Hola, hoy en Curicía de San Gela Peralta aprenderemos a realizar este bonito moño mexicano. Si te gusta la idea, acompáñame a ver el tutorial. Pero antes, no se te vaya a olvidar suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda que todos los días tenemos un nuevo video de ideas patrias tricolor, así que por favor no te las pierdas. Y recuerda que si tú quieres que tus saluditos aparezcan en el próximo tutorial, solamente debes de ser de las primeras 5 personas en comentar este video. Para el modelo del día de hoy vamos a necesitar listón popotillo, falla o va rotado, también puede ser satinado. Como ven es un modelo bastante fácil y que lleva muy poquitos materiales. Estaremos ocupando nuestro listón en 4 centímetros de ancho. Ocuparemos en total dos piezas de 17 centímetros de largo y una pieza de 12 centímetros. También necesitaremos una pinza, yo estoy utilizando una de 6 centímetros. Utilizaremos un centro totalmente a su gusto, yo estoy utilizando cristales. Y utilizaremos un listón de 1 centímetro para forrar nuestra pinza, aproximadamente son de 8 a 10 centímetros de largo. Para comenzar con la elaboración de nuestro moñito, lo primero que vamos a hacer es sellar cada uno de los extremos para evitar que se deshile. Recuerden pasar su encendedor de manera rápida y por la flama azul para evitar que su listón se queme o se ahume. Lo vamos a pasar de manera muy rápida, una vez que lo tenemos de esta manera vamos a empezar a organizar y a forrar lo que es nuestra pinza. Vamos a sellar de igual manera ambos extremos. Y una vez que sellamos vamos a poner una gota de silicón en esta parte y empezaremos a forrar nuestra pinza por la parte de atrás. Tapamos lo que es esta agarradera, volteamos, ponemos silicón y con ayuda de nuestras tijeras vamos a introducirlo aquí a esta parte de en medio. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a poner silicón en el restante de nuestro listón y lo vamos a pegar a nuestra pinza. Una vez que lo tenemos así, cortamos el sobrante, sellamos, ponemos una gota de silicón en la punta y doblamos hacia adentro. Así es como nos queda nuestra pinza forrada de una manera muy fácil y muy rápida. Ya que lo tenemos así, vamos a continuar con lo que es nuestro moñito. Vamos a ir pegando cada uno de los extremos. Primero vamos a tomar nuestro listón verde. Ponemos un poco de silicón líquido, recuerden siempre retirar el exceso con su misma tapa. Después colocamos lo que es nuestro listón blanco. Estoy pegando aproximadamente a medio centímetro. Y enseguida, de nuevo pongo una línea de silicón, recuerden retirar el excedente con su misma tapa. Y coloco mi listón verde. Una vez que lo tenemos así, vamos a esperar a que seque aproximadamente unos 30 o 40 segundos. Una vez que ya secó correctamente, vamos a continuar con el armado de nuestro moño y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pasar nuestra tira verde, alineando con nuestra tira roja, así como lo ven en su pantalla. Una vez que lo tenemos en esta forma, vamos a tomarlo con nuestras manos. Y vamos a pasar nuestra pieza blanca, dejando aproximadamente 2 centímetros de distancia del final de nuestro doblez. Una vez que lo tenemos así, vamos a empezar a plizar por esta línea. 1, 2, 3, en total vamos a hacer 3 pliegues. Acomodamos nuestro moño y con ayuda, ya sea de tu hilo y tu aguja o simplemente con listón, vas a anudar lo que es el centro para asegurar tus dobleces. Giramos, recuerda girar de entre 6 a 7 vueltas para asegurar siempre tu trabajo. Una vez que giraste, aprieta y ya que apretaste de esta manera, puedes seguir girando o simplemente puedes retirar tu excedente. Como ven, este moñito es bastante fácil, creo demasiado fácil, pueden hacerlo en otros colores, ya sean de sus países. En esta ocasión yo lo hago en verde, blanco y rojo, ya que es el color de mi país, México. Pero es una opción muy rápida y muy fácil de realizar, que espero la pongan en práctica y les guste muchísimo. Ya que la tienen de esta manera, solamente vamos a alinear lo que son nuestras puntas. Vamos a hacer una línea diagonal hacia adentro, dejando que ambos picos queden en esta parte. Ya que cortamos, vamos a sellar. Recuerden, siempre es muy importante sellar. Cada que hagamos un corte, para que después nuestro trabajo no se esté deshilando y se vea feo. Entonces mejor sellamos en cuanto hagamos nuestro corte. Ya que lo tenemos de esta manera, nada más vamos a voltear y vamos a aplicar nuestra pinza. El forrado de la pinza es opcional, a mí me gusta forrarlo, pero pueden ponerlo sin forrar. Lo colocamos de esta manera, así. Apretamos. Siempre es importante poner el lado de donde se aprieta su pinza hacia el lado izquierdo. Ya que la mayoría de las mamis son derechas y ponen su moño en esta posición. Si ustedes lo ponen de este lado, es más difícil con la mano izquierda abrochar. Entonces siempre recuerden poner el lado de lo que hace el apretón del lado izquierdo. Ya que lo tenemos así, vamos a poner silicón en la parte de en medio. Ya que estoy utilizando esta mallita de cristales, primero lo coloco en la parte de en medio. Como les digo chicas, a mí me gusta grabar sin editar. Si se fijan en esta parte de aquí, pueden ver el error de que sale un poco nuestro listón. Entonces para corregir esa parte, lo que podemos hacer es agregar un moñito extra. Siempre es bueno corregir los errores y que ustedes los puedan ver. Para mí es muy importante que el tutorial no simplemente salga perfecto, sino que ustedes puedan ver los errores. Y que si también a ustedes les pasan, los puedan corregir. Yo voy a tomar adicional este listón. Mide aproximadamente 20 centímetros. Vamos a cortar en forma de V. Y ya que lo tenemos así, vamos a hacer un moñito simple. Vamos a doblar de esta forma. Doblamos aquí y amarramos con nuestro hilo. Siempre es muy importante que tapen cualquier detalle para que su trabajo se vea limpio. Como en esta ocasión, que salió un poco más hacia acá, siempre es importante que lo puedan cubrir. Si lo cubrimos de esta manera, ya no se nota. Entonces vamos a aplicar aquí lo que es nuestro moñito. Ya que lo cubrimos, ahora sí vamos a aplicar lo que es nuestro centro. De verdad, que para mí es muy importante que ustedes puedan ver los errores que cometemos. Porque siempre vemos los tutoriales perfectos. Pero no siempre es así. Siempre hay muchos errores. Y para mí es importante que sepan cómo corregirlos. Porque muchas veces me han comentado, es que veo el tutorial, pero a mí no me sale. Porque uno que a veces hace los tutoriales, pues corta muchas partes en donde nos equivocamos. Entonces para mí es importante que ustedes aprendan, pues de la mejor manera que es cometiendo errores y corrigiéndolos. Ya que lo tenemos así, vamos a cortar el excedente, vamos a sellar. Y cerramos. Recuerden que esta parte es muy importante. Asegurar el centro con su pinza para que siempre les quede aún un mejor terminado. Ya que lo tenemos así, así es como nos queda nuestro modelo del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver el tutorial. Ayúdenme con su like si el video les gustó. Ayúdenme a compartirlo. La saludosa amiga Ángela Peralta y nos vemos en un próximo tutorial.